Hola a todos amigos y amigas Soy Chimitimi Y estoy dispuesto en Minecraft Estoy dispuesto A hacer algo nuevo Y adivinar ¿Qué voy a hacer? Pues ¿Qué voy a hacer? Pues voy a hacer una especie de árbol madre ¿Vale? Me he dispuesto a hacerlo He hecho un esquema y todo ¿Vale? Un papel cuadriculado Y Espero que Os guste cuando esté terminado Voy a empezar totalmente Cero ¿Vale? Como podéis comprobar Así que vamos a empezar Vale No Yo creo Así 3, 4, 4 Si voy muy lento es porque Ya os he dicho, me he hecho un esquema y entonces lo tengo muy organizado Entonces me voy a ir fijando Como vais a poder comprobar Como vais a poder comprobar A ver si los slime No me tocan mucho Las pelotas Las pelotas Las pelotas Las pelotas ¿Qué es que no soy pelotas? ¿Qué es que no soy pelotas? Ponte bien Ponte bien Ponte bien Ponte bien No No quieres ponte bien Pues te pongo bien Ahí está ¿Veis? Eso es el final ¿Empezamos? 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 ¿O? ¿Cómo se vio? A todos A todos A todos A todos Esto no va a ser plano ¿Vale? O sea Va a ser en 3D Obviamente Obviamente ¿Por qué va a ser un árbol? Uuuu Nada Que no quiere ponerse bien Pues nada Esto luego Pues esto luego Buah Yo lo hago como lo tengo hecho ¿Vale? En mi escenita Y a tomar posego Lo pongo así Y a tomar posego Y además Voy a Empezar a ponerlo así 1, 2, 3 O sea 1, 2 Luego va He puesto ¿Vale? ¡Hala! A todos Pues algo Uuuu Parece un poco extraño ¿Vale? Pero luego O sea En mi escenita Queda bastante bien Por eso Lo he hecho Un 1, 2, 3, 4 5 O sea Sería No, sería 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 Esto A ver, a ver, a ver Me he lio 5 Vale Ya llevo 1 Hecha 2 3 4 Y 5 Bien Ya va tomando forma Bueno Según mi punto de vista Ya sabéis Ala Ya viene la curva esa Ala, 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 ala Ahora Lo ponemos Así Lo ponemos así Espero que no se aburráis Chavales Pero ya Esto va a durar Mínimo 10 capítulos Porque si Bueno Me he pensado mejor Y Bueno Esto va a venir siendo la curva Porque Voy a hacer un árbol curvado ¿Vale? Con un par de curvas Si os podría enseñar el diagrama A ver 1 Y ahora 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 Hola Chavales 1 2 Que vale 3 4 5 6 7 8 Era 8 ¿no? Si Era 8 Vale Y ahora Vamos a poner 5 1 2 3 4 5 5 Bueno Esto ya tomando El diagrama me salía diferente ¿Eh? Que conmigo No sé si lo he hecho bien Oh Que feir Pero o sea Me salía diferente En serio A ver si he hecho algo mal No sé yo ¿Eh? No sé yo Voy a poner Uno más aquí Y otro más aquí Lo voy a modificar A ver A ver 3 4 Y 5 Y vamos a poner Así Vamos a poner Os aseguro que Cuando esté terminado Va a ser un mapa Que lo vais a ocupar ¿Eh? A lo mejor Lo colgo y todo En internet O daré el link Si es que lo colgo Ya o todo Y eso Para que os lo recarguéis Y a ver Bueno Si veis todos los vídeos Ya sabréis Como es Obviamente Haré un vídeo final Mostrando el árbol entero ¿Vale? Y ya Ahí es donde Yo haría Tres Una, dos, tres Y Seis Uno, dos, tres Cuatro, cinco Y seis Parece una especie de Ese enorme Pero Y deforme A ver, a ver, a ver Espera ¿Qué has dicho? Enorme y deforme Os digo Y todo ¡Oh! 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 ¡No es mi deforme! Vale Y Continuamos No paramos Mucho tiempo Vale No sé si os lo habéis comprobado Pero voy Muy, muy Lento ¿Vale? Podría ir Más rápido O lo digo en serio Y bueno Vale Volvemos a la base Ahora vamos a hacer El otro lado ¿Vale? Estas son las bases Que estoy haciendo Es porque el diagrama Lo he hecho en plano Entonces vamos a ver Si me permitís Un momento Y a ver A ver Ya lo he calculado Vale Y serían Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho, siete Diez 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 Y treinta Y aquí Y ya Un bloque Bueno, impresionante Ya solo con esta mierda Serían siete Vamos con esos siete Que se está haciendo El ocho Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Estos son unas bases Ya digo Y aquí serían Uno, dos, tres Cuatro, cinco Este es uno Dos Tres Cuatro Y cinco Yo diría Épale Dos Dos Bueno, bueno, bueno Ya va tomando forma Va tomando forma Vamos Y ahora lo que vamos a hacer Vamos a hacer esto Y con este Uno Y ahora vamos a hacer Así Y vamos a hacer Como es Macho Y así Otra vez Y vamos a coger Uno Y así Otra vez Tampoco de macho Bueno Ya va cogiendo Formas Este es el tronco No sé si lo habéis comprobado A ver Uno Doce Uno Doce Y ahora Uno Dos Tres Cuatro Vale Perfecto Uno Dos Vosotros no entendéis Una mierda De lo que estoy haciendo Pues que Tengo aquí El drama La post Y si no Digo los niños Podemos la clara Vale Y lo que voy a hacer Con este árbol Va a ser básicamente Una casa interior Vale Tipo El tronco Es una especie De escaleras Y aquí Habría una base Y alguna habitación Por aquí Y en medio Y en las ramas finales Las hojas Que van a ser Lo más difícil De hacer Pondré Una especie De habitación Enorme Tipo Para bicicoteca O algo así O No sé No se me ocurra Ahora Una especie De caminar De una terraza Y aquí Pongo Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¡Hala! Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho ¡Uuuh! ¡Ocho! Vale Y después De Estos ocho Vamos a ver A ver Esto lo hacemos así Esto así Esto así Vamos a poner Vamos a poner Tres Cuatro Cinco Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Y no coincide Vamos a ver Cómo ha quedado Bueno Esto sería El tronco ¿Vale? Y yo creo que Lo que voy a hacer aquí es Vamos a quitar Una ¿Vale? Vale Vale Así Y esto vamos a hacer Vamos a poner aquí Que se nivele Y bueno Yo creo que Basta por hoy ¿Vale? Para estar ya con este video Y bueno No se olvidéis De seguir Esta serie ¿Vale? O sea Yo creo que es bastante interesante Lo que estoy haciendo Y no voy a grabar Ningún video En Hasta que O sea Ningún otro video De Minecraft O sea Hasta que no lo acabe ¿Vale? Porque estoy muy interesado En hacerlo Así que Espero que Os haya gustado Y que Os guste Lo que estoy haciendo Pues eso Seguidlo Si queréis ver más Suscribiros Si queréis Ver los demás videos Like Por este slime Que nos ha gustado Comprendiendo A la mitad del video Y Hasta otra